Buenas noches Lorca, estamos llegando ya al final, ¿cómo estáis todos? ¿Nos oigo? Bueno, nos presentamos, viniendo desde La Coruña, con 14 horas de viaje, cansados, cansados. Estamos aquí, el grupo Escaussemente 597, representando a Asdescaus de Galicia, con la canción Siéntate. Espero que os guste y un fuerte aplauso. Siéntate Escúchame Te voy a contar un cuento, igual es cierto, igual lo soñé. Escúchame Te voy a contar un cuento, igual es cierto, igual es cierto, igual lo soñé. Creo que aún queda mucho por florecer. Creo que, me desperté, caí en la puerta de lo triste que es pensar. Que nos conviene solo un poco a mis ojos, y lo demás, no será la enormidad. Ha caído un muro, queda muchos por derrumbar, has gritado al cielo que tu luz ha vencido toda adversidad. Y no solo basta con eso, siento que no he perdido el tiempo. Ha soplado el viento, ha regresado el huracán, me han convencido y pienso, La vez me ha dado por pensar, que no solo han perdido ellos. Mi hermano es casa, y empieza a hablar. La muerte, esta vida, es verdad, lo más fuerte. La muerte, esta vida, es verdad. La muerte, la muerte, verdad, ya se va a hablar. Ya no quiero volver a pensar Que desde aquí dejamos que nos siga igual Que se forme tan lube que ya no podamos ni respirar Ha temblado el suelo, ¿cuál se hace que se vuelva a entrar? Miran la imagen desde lejos, ¿a cuántos podrá implicar? Si es verdad que es nuestro mundo tan ajeno y en realidad Nada se tarda en olvidar Ha saltado el viento, ha regresado el huracán Me ha convencido y pienso Y a veces me ha dado por pensar Que no solo han perdido ellos Hermano Scar, sale y empieza a hablar Sal, sale y empieza a hablar ¿Qué es el de la mujer? La mujer, sale y empieza a hablar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.